A veces, no los científicos, sino más bien los adoradores de la ciencia, que suelen ser quienes defienden de una manera más categórica el valor inequívoco de la ciencia y contemplan la ciencia como la respuesta a muchas cosas. Entonces, considerando que esa es la verdad y que la ciencia se construye por medio de ir añadiendo conocimientos que de alguna manera validan lo anterior, pero añaden algo, lo cual es algo totalmente falso, porque montones de veces la propia ciencia, los propios descubrimientos. Mandan al traste cosas que se creían previamente desde un punto de vista científico. Pues esta gente, estos adoradores de la ciencia, a menudo consideran que ciertas reglas físicas u observaciones de algún tipo son realidades inequívocas y que eso es así, y que eso está demostrado que eso es así, que eso se ha comprobado infinidad de veces que eso es así. Sí, pero es que el hecho de que algo se compruebe infinidad de veces no significa que eso sea así siempre. Un amigo hace un año o dos me decía que era muy poco probable que determinadas cosas ocurrieran o que no iba a ocurrir incluso determinado tipo de cosas porque a lo largo de su vida había comprobado todo lo contrario toda su vida. Y que por ejemplo que salía el sol y que al día siguiente iba a salir el sol, porque lleva toda su vida ocurriendo eso y toda la historia de todos los humanos que él ha conocido y que él ha estudiado ha sido con ese hecho como algo presente e inequívoco que sale el sol y se pone el sol todos los días. Y claro, yo le decía entonces, eso de que cayó un meteorito hace 66 millones de años y montó aquí a un cristo que te cagas, eso es un invento, ¿no? Porque todos los organismos y hay individuos que vivían entonces, había vivido toda su vida comprobando y corroborando que aquí no caen meteoritos, joder. Y claro, hasta que ocurre algo que demuestra que estabas equivocado. Y claro que a lo largo de la historia de la humanidad no ha caído ningún meteorito de semejantes magnitudes que nos mande al carajo a todos. O sería casi todos, no sé. Entonces, eso, el tema del afirmar esto es así. Sí, porque dentro de determinados parámetros o de determinados unos, 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 sí, unos, unos, como unos parámetros acotados, pues, algo haya sido comprobado de determinada manera, aparte de que lo de comprobado es así de aquella manera, porque una interpretación de algo no es una realidad necesariamente. Entonces tú puedes haber observado lo mismo 200.000 millones de veces y estarte equivocando todas ellas porque se te escapaba un detalle que era fundamental para entender eso de una forma correcta, digamos, si es que hay una forma de entender correctamente las cosas. Pero la cuestión es que, además, nosotros vivimos en un contexto determinado, con unas características físicas, químicas, biológicas, geológicas, etc., determinadas, que nos permiten comprobar, y comprobar, y comprobar, y observar, y repetir la observación constantemente de determinadas cosas, pero dentro de ese contexto. Entonces, una regla física, una teoría física, por ejemplo, se puede elaborar de acuerdo con aquello que conoces. Aquello que conoces en la Tierra, aquello que conoces en el Sistema Solar, aquello que conoces en las partes del Universo hasta las que has conseguido llegar u observar, y además, incluso, vamos, o sea, incluso tú, aunque puedas observar algo, tú desde tan lejos no llegas a realmente entender qué puede o no puede pasar ahí. Pero es que, además, hay, seguramente, la inmensa mayoría del Universo al que ni puedes llegar, ni puedes ver, ni tienes ni puta idea de qué pasa ahí. Entonces, el tú afirmar, de forma categórica, aquí ocurre esto, cuando se da este determinado tipo de concentración de materia, se produce esto, cuando hay mucha gravedad, se forma un agujero negro, o lo que carajo sea. O sea, todo eso es dentro de unos parámetros en los que te mueves y dentro de lo que tú conoces. Pero es que tú no sabes qué puede pasar fuera de ahí. Pueden estarse dando unas circunstancias físicas en otros lugares que lo que tú has observado aquí, que cuando se da determinado tipo de evento, o determinada concentración de algo, o determinado gravo de algo, ocurre X cosa, puede que en otro sitio no ocurra eso. Y puede que se estén dando eventos, ocurriendo eventos, en el Universo, en otros sitios o en otros momentos, que a ti ni se te pueden pasar por la cabeza porque los desconoces. Y al desconocerlos, muchas veces, no puedes ni preguntártelo. O sea, hay cosas que existen y que no somos capaces de preguntarnos siquiera porque ni se nos ha ocurrido que eso pueda existir y que nos podamos preguntar X cosas. Y hay cosas que ni siquiera podemos llegar a entender. Entonces tampoco te las puedes llegar a preguntar porque ni siquiera tienes la capacidad de entenderlas. Y claro, se pueden estar dando... Por ejemplo, con lo del Big Bang, a mí me parece de cachondeo, ¿no? Que se te pongan a decir que hace tantos decenas o cientos de miles de millones de años ha ocurrido una cosa... Tú te pones a especular y a afirmar o incluso a decir que es muy probable que eso haya ocurrido cuando dices, hostia, en todo ese tiempo han podido pasar tantísimas cosas que han podido alterar el tiempo, han podido alterar el espacio, han podido ocurrir cosas como en un paréntesis o han podido darse fenómenos de muchos tipos que tú ni siquiera puedes llegar a plantearte porque desconoces la posible existencia de ellos. Hay cosas que te puedes preguntar, evidentemente, muchos científicos se preguntan si pudo haber ocurrido esto o lo otro. Pero esto o lo otro, siendo conscientes de que esto y lo otro puede existir. Pero es que cuando no eres consciente de que X cosa puede existir tampoco puedes contemplar la posibilidad de que eso haya ocurrido. Entonces, este tipo de cosas se quedan en unas meras especulaciones así muy... Bueno, vale, tu imaginación, ¿sabes? Es tu imaginación. No es una alta probabilidad de que eso haya ocurrido. Es tu imaginación y tu especulación y punto. El hecho de que tú hagas unos cálculos en los que encajan determinado tipo de ideas y de conceptos de física, por ejemplo, eso no significa que eso haya sido así. Entonces, pueden ocurrir cosas como que de repente ocurra un fenómeno a partir de algo invisible e imperceptible y no medible, por nuestros medios al menos, que de repente hace burr en el universo, en el sistema solar. Ocurre, aparece una cosa que tú no eres capaz de entender cómo carajo se forma eso a partir de algo que tú ni siquiera eres capaz de observar ni percibir y que engulla la Tierra, por ejemplo. Y sin embargo, se han dedicado a decir que la Tierra va a desaparecer dentro de 12.000 millones de años cuando el Sol se expande, no sé qué, no sé cuánto. Y dices, bueno, bueno, chaval. O sea, menos lobos, caperucitas, ¿sabes? Es que, ¿tú qué coño sabes qué va a pasar ahí? ¿Tú qué coño sabes de lo que va, de lo que puede venir? ¿Puede venir un meteorito de unas magnitudes tremendas? ¿Puede venir un meteorito más grande que la Tierra? Que yo no sé si desde un punto de vista científico actual, con los conocimientos actuales, es concebible un meteorito de semejantes magnitudes, pero es que el hecho de que no haya podido ser observado, ni comprobado, ni medido, no significa que no pueda ser una realidad. Y que digan, no, es que se ha observado con telescopios a toda esta distancia y se habría visto ese meteorito. ¿Se habría visto? Pues eso, si no existe la posibilidad de que, de repente, haya un agujero en el tiempo y que ese pedazo de meteorito de la hostia venga de X sitio y de repente salga aquí por una cuestión que no entendemos respecto al espacio-tiempo y entonces eso de los 12.000 años y el sol y toda la polla se va a la mierda. Y los 12.000 años lo vi yo en un documental hace 15 años y ahora seguramente piensan una cosa muy distinta. Y con el Big Bang yo llevo décadas, una década y media como mínimo, diciendo, eso es una especulación de lo más atrevida y no tiene por qué ser así para nada. Y de hecho, eso de que el universo tiene que tener un principio y un fin, eso es un prejuicio tremendo. Nos cuesta mucho entender la eternidad y la falta de principio y de fin de las cosas porque nuestra vida tiene un principio y un fin, todo lo que percibimos tiene un principio y un fin porque nuestra percepción tiene un principio y un fin. Entonces, todo lo acabamos acotando de esa manera y limitando respecto a eso, a un principio y fin de las cosas. Pero es que no tiene por qué haber un principio y fin de las cosas. Que nos es muy difícil de imaginar, claro que sí, pero no tiene por qué ocurrir X cosas solo porque nos cuesta entenderla, nos cuesta entender otra cosa diferente. Entonces, puede de hecho estarse creando nuevos tipos de universos o un universo que tiene unas determinadas características físicas y que de repente se da un evento X que hace que todo eso cambie y se forme un universo con unas características físicas distintas o una parte del universo las tiene y otra parte tiene otras diferentes con unos valores distintos, unas circunstancias distintas, unos eventos distintos que se basan en cosas distintas. Entonces, eso, me parece muy aventurado el afirmar con certeza cualquier cosa a nivel científico y de hecho es algo que yo creo que la mayoría de los científicos, por lo menos que sean un poco, yo creo que la mayoría de los científicos son personas mucho más cautas y mucho más críticas y mucho menos como mucho menos categóricas a la hora de afirmar determinadas cosas que esto que yo llamo adoradores de la ciencia, que son gente que se piensa que estos científicos tienen la verdad sin contemplar que esos científicos de los que hablas igual una de sus verdades es yo no tengo ni puñetera idea, yo aquí estoy especulando basándome en estas cosas y como muchas veces se comete el error a la hora de dar información o hablar de determinados temas en libros, en documentales, etcétera, como se habla sin cuestionarlo tanto porque para el público general el tema de cuestionar todo hasta tal punto le resulta un poco complicado, pues se acaba hablando de una manera que al público le da la sensación de que esto es así, de que esta gente que estudia el tema sabe y sabe que esto es así y luego hablas con mucha gente y te habla con una convicción de que las cosas son de determinada manera porque lo dice la ciencia, además lo dice la ciencia, mira que hay científicos e investigaciones que se contradicen entre sí y no hay prácticamente nada en lo que haya un consenso absoluto y el hecho de que lo haya no quiere decir que eso sea correcto, si en una clase hay 25 alumnos y los 25 creen que se ha ido la luz porque ha habido un apagón, eso no significa que se haya ido la luz porque ha habido un apagón, igual es que alguien ha ido y ha apagado la luz desde fuera o ha desconectado la luz del colegio, del instituto, de la universidad o lo que sea para hacer una instalación de algo o lo que sea y el hecho de que toda la humanidad o gran parte de ella interpreta las cosas de determinada manera no significa que las cosas sean de esa manera. Bueno, yo esto lo hablo, lo repito, lo digo de 20.000 maneras, me siguen yendo a la piel, me siguen cuestionando esto y diciéndome que hay cosas que son así, que son innegables y que el hecho de que haya un acuerdo general al respecto es una garantía de que eso es así y bueno, yo seguiré cuestionando eso y comiéndome las burlas de tantísima gente y viendo como luego cuando hablo con gente que está metida en el tema de la ciencia más de cabeza me da la razón y luego la gente que dice defender la ciencia realmente lo que está haciendo es hacer lo contrario a lo que me dice esta gente que está más metida en el tema de la ciencia de la investigación que es vete tú a saber son ellos que les dicen vete tú a saber y son los adoradores de la ciencia los que dicen no, no estos tienen un conocimiento que es así y bueno nada un saludo un saludo muy escéptico así vete tú a saber si saludo o no un saludo un saludo un saludo